Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a PM por PM, pasionesmundanas.com por Pilar Mere. Y estamos en tiempos de vendimia. ¿Pero qué significa la vendimia? Quédense con nosotros. La uva, considerada en la antigüedad como un auténtico don de dioses para otorgar a los hombres placer y deleite, ha sido objeto de las mitologías de diversas culturas. Egipto se refiere al dios Osiris. Grecia instauró el culto a Dionisios y las fiestas dionistíacas que le rendían tributo por cinco días, las cuales se caracterizaban por el bullicio y la alegría colectiva. Posteriormente, los romanos dieron el nombre de Baco al dios Dionisios y las festividades en sudor recibieron el nombre de Bacanales. Durante la vigésima dinastía de Egipto, con Ramsés II, se acostumbraba que el primer día de la cosecha tuvieran lugar las alegres fiestas como testimonio de gratitud a Osiris por la fertilidad de la tierra. Al paso de los siglos, se ha mantenido vigente la milenaria costumbre de celebrar la vendimia. En México, desde hace muchos años, durante el mes de agosto, a veces un poco antes y a veces un poco después, cuando se inicia formalmente la cosecha de la uva y culmina el largo proceso de cuidado del viñedo, el ambiente de las casas vinícolas es de emoción, aliento y alegría. La vendimia es tiempo de esperanza, de ver cristalizado el arduo trabajo de un año y de agradecer y festejar la buena cosecha. Es el símbolo del trabajo culminado del agricultor que recibe en frutos el premio de su esfuerzo para dar proceso a la vinificación. Sin embargo, la vid está expuesta a dos males que pueden afectar la calidad de sus frutos, los de origen atmosférico como la celada, los granizos, etc. y contra los que nada o muy poco puede hacer la mano del hombre y los producidos por los insectos y parásitos frente a los cuales se utilizan tratamientos de prevención. Año con año, la historia de cuidados, trabajo, inversión de tiempo y dinero se repite con el propósito de lograr, a pesar de los riesgos, la obtención de los mejores frutos. A veces la naturaleza es favorable, en otros casos, desgraciadamente juega un papel contrario y la pérdida de cosechas no significa únicamente la imposibilidad de elaborar vinos de calidad, sino también la pérdida económica a nivel de familias, de empresas y de mercado. Actualmente, en nuestro país, en las diferentes zonas vitivinícolas, cada bodega realiza la celebración de la vendimia con una personalidad definida y relativa a sus orígenes y los eventos que llevan a cabo son tan variados como las propias empresas. Nos vemos en las vendimias. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!